Hola amigos, ¿cómo están este día? Ojalá que están muy bien. Gracias por ese like. También en Facebook, denle like y comparta. Si estás en YouTube, también like y compartir. Muchas gracias a todos que dan estrellitas en Facebook y los que tocan el botón thanks o gracias en YouTube. Lo agradezco muchísimo por el apoyo. Ok, vamos a platicar un poquito sobre nuestro tiempo porque ahora sí, el presidente Bukele tiene rival, amigos. Y les voy a enseñar la evidencia el día de hoy. Bueno, se abrieron las inscripciones, ya hablaron de la candidatura que va a haber para nuestro tiempo, el partido de Johnny Wright en El Salvador. Ahorita les traigo esa noticia, pero vamos a arrancar primero con el padre Togeira, que de la UCA. Bueno, él dice que lo de un tal Joel Sánchez es vergonzoso, dice el padre. Pues él está hablando de la situación de la sociedad civil, cómo está dividido, candidatos brincando de un partido a otro. Dice que es vergonzoso para la situación en El Salvador. ¿Será que él pensaba que iba a haber unión y todos los partidos se iban a unir? ¿Iba a haber un solo movimiento, un solo candidato? ¿Será que él pensaba que eso era posible? Todos nosotros, yo, ustedes sabíamos que no, pero por cuenta él sí. Escuchemos las declaraciones del padre Togeira, de la UCA. También dentro de las elecciones llama un poco la atención todo este movimiento que se llama de oposición. Una cosa son los partidos tradicionales, que ahí siguen su ritmo, ¿verdad? Y otro tema es la propuesta de la sociedad civil de una candidatura única, que ya se ve que no ha funcionado. Pero además, yo creo que en lo que se ha llamado a la oposición había una mezcla de intereses, personas, grupos, etcétera, que ha llevado a la división que hemos visto, ¿verdad? Había dos sectores de la sociedad civil, vamos a decirlo así. Y además en uno ha pasado una situación vergonzosa, ¿verdad? Del que eligen para supuesto candidato único, un tal señor Joel, ¿verdad? De repente aparece Joel Sánchez, aparece como candidato de arena. Primero le dice que sí a unos, luego que sí a otros. Es decir, estamos en lo peor de los juegos del pasado. Esto fue manejado de alguna manera por un sector de la población que debía ser mucho más serio. Ok, bueno, ahí escucharon a el padre sacerdote Tojeira de la UCA. Dice que están en los peores momentos la oposición y él está muy triste porque él es parte de la oposición, de la sociedad civil, que no es la sociedad civil. Cuando escuchamos esa palabra, imaginamos que están hablando de toda la población, la sociedad civil. Pero no es así, amigos, son grupitos de personas que se han unido para trabajar y ganarle al presidente Bukele. Que me da risa. Y hablando de grupitos, tenemos que hablar un poquito sobre nuestro tiempo. José Valdés escribió tremenda afluencia de militantes de nuestro tiempo en sus elecciones internas. Porque, bueno, ellos están teniendo las elecciones internas ahorita. Y, bueno, ahí ustedes pueden ver. Ahí está. Llevan horas de estar haciendo fila. Sabe que el presidente de nuestro tiempo salió diciendo de que están orgullosos que han llegado a tener 700 afiliados en todo el país de El Salvador. ¡700! Si empezamos a dividirlos por departamentos, yo creo que sale siendo como 60 por departamento. Afiliados, no candidatos. Personas afiliadas a nuestro tiempo. Pero, bueno, dice, son cientos de miles de salvadoreños quienes ratificarán la fórmula presidencial de Luis Parada y Celia Medrano. Ahora, Luis Parada es otro, igual que Joel Sánchez, que ha estado brincando de partido a partido por cuenta. Porque al principio él iba a ser parte de la sociedad civil. Después como que quería estar con arena. Y ahora él ha venido a caer a nuestro tiempo. Bueno, vamos a ver a Luis Parada porque él llegó a inscribirse. Ahí está el señor. Lo pueden ver de pelito blanco con anteojos. Y ella, pues, es la fórmula, o sea, la vicepresidenta o la que va para vicepresidenta. Dice José Valdés, el candidato es Luis Parada o José Marinero. Y lo dice porque él no dijo nada en esta entrevista que fue dado al salvador.com, o sea, el diario de hoy. Él se quedó calladito. Quien habló fue ella. Él está como decir, ya me quiero inscribir, man. He probado con tres diferentes partidos y no he podido. Ya inscríbanme, por favor. Y ella es la que habla. Y después se pone a hablar otro man que yo no sé ni quién es. Y no vamos a poder ponerlo todo porque hay mucho ruido. Pero ya lo van a ver en un momentito. Entonces dice José Valdés, dejen hablar al candidato, por favor, que es Luis Parada. Participa para la presidencia de un país, no para presidente de salón de clases. Exija su lugar, don Luis. Ustedes van a ver. Empieza a hablar la que va a ser vicepresidenta. Sí, están seguros que van a ganar. Y después otro que ni sabemos quién es. Cuéntenos, ¿por qué tomaron la decisión de optar a la presidencia? Ha sido una decisión difícil y viene desde Sociedad Civil. Creo que el vocero de Sociedad Civil tendría primero. Ok, entonces este man es el vocero de la Sociedad Civil. Y bueno, Luis Parada, calladito, no dice nada. Dos minutos y pico y no dijo nada. Vamos a ver si le entendemos un poquito a lo que dice el vocero de la Sociedad Civil. Hola, buenos días. Espero que te pueda agradecerle por estar acá. Mi nombre es José Marinero. Soy integrante del movimiento. Entonces sí se llama José Marinero. Yo pensaba que era broma. Lo que estaba diciendo José Valdés. Entonces sí, su apellido es Marinero. Marinero y no capitán. Eso me lo dice mi esposa cada rato y todavía no entiendo qué es lo que me está tratando de decir. Soy marinero, no capitán o algo así. Hay un dicho, tal vez ustedes lo saben. Los ciudadanos sumar. Y hemos acompañado esta mañana a Celia y a Luis a esta visita. Bueno, mire. Él habla y habla y habla y habla y habla y habla. Vamos a ver, sigue hablando. Y el candidato presidencial está parado como un otro títere, igual que Joel Sánchez y no dice absolutamente nada. Es que, amigos, son títeres. Ahora, aquí tenemos a un representante. Creo que es el presidente de nuestro tiempo. Puedo estar equivocado, pero bueno, es uno de los grandes, aunque es chaparrito, pero uno de los grandes en nuestro tiempo. Y dice que la reforma de reducción de alcaldes, dice José Valdés y diputados, ha beneficiado enormemente a partidos como nuestro tiempo. Sí, amigos, esa decisión del presidente Bukele le dio un levantón a nuestro tiempo. Pero ¿sabe por qué? Porque quienes ni con menos diputados y menos alcaldes lograron llenar el 100% de candidaturas, hasta más oportunidades se le están dando democracia. En otras palabras, con 84 diputados y con 200, ¿cuánto eran? 62 municipios o alcaldías, nuestro tiempo nunca podría conseguir la cantidad de candidatos para llenar todos esos espacios. Y ahora que va a haber 44 alcaldías y 60 diputados, ahora ya ellos pueden conseguir los candidatos. Pero bueno, ni para llenar los 60 ni los 44 tienen, pero ya están más cerquita. Escuchemos. ¿Y qué estamos eligiendo? Bueno, 18 candidatos a alcaldes en el esquema de los 44 municipios. Ok, 18 de 44. Suena mejor que 18 de 262, ¿verdad? Pero bueno. Son la última reforma y también estamos participando en 7 departamentos a nivel legislativo. Estamos hablando aproximadamente de 40 candidatos a diputados. Ok, 40 de 60. Entonces, van a tirar 40 candidatos para los 60 diputados. Suena mejor que 40 de 84. Y por supuesto, nuestra fórmula presidencial y vicepresidencial, que en un momento va a emitir su voto para ratificar esa candidatura. Ok, entonces, también el presidente y vicepresidente, que es Luis Paradas, y la señora esa, que no tengo idea ni quién es. Y para terminar, pues vamos a mostrar la foto. Dice José Valdés, ha llegado Luis Parada, ex candidato presidencial por Arena. Imagínense, iba por Arena. Después Arena dijo, no, queremos Joel Sánchez. Después quisieron ir con la sociedad civil y ahora va con nuestro tiempo, pero hay un representante de la sociedad civil inscribiéndose con Luis Parada. De veras, que yo estoy confundido totalmente. Yo creo que el Papa o el Padre, el Señor que escuchamos al principio tenía toda la razón. Qué relajo se han armado estos. Pero dice que ha llegado Luis Parada a votar por él mismo en las internas de nuestro tiempo. Los afiliados de nuestro tiempo rondan las 700 personas las que van a votar. Cifras según el mismo presidente del partido, 700 en todo el país. Y ahí está. Y bueno, dicen que Luis Parada estaba preguntándole a la muchacha si estaba en el lugar correcto porque él nunca había llegado a las oficinas de nuestro tiempo. Y él se inclinó y le dice, aquí es la sede, aquí es la sede. Y le dice a la muchacha, aquí es la sede, futuro presidente. Y bueno, aquí está la señora que ella también se está inscribiendo. Amigos, qué competencia tiene el presidente Bukele en 2024. Arena, nuestro tiempo, el FMLN con el Chino Flores, la sociedad civil que, bueno, por cuenta se han unido con nuestro tiempo. Por cuenta, o no sé, tal vez mañana se hagan con candidatos. Yo no sé, amigos, pero qué chiste totalmente. Lo vuelvo a repetir, arriba del 90% y no me asustaría que llegue cerca del 95% va a recibir el presidente Bukele en el 4 de febrero del 2024. Amigos, paz, bendiciones. Tengan un súper fin de semana. Bye, bye.